Cambiamos radicalmente de tema, vamos a escuchar esta denuncia o por lo menos la actualización del estado de salud de este joven. Adelante, Leila, contanos. Exactamente, Mercedes. Hablamos del joven Hugo Domínguez, quien desde hace 17 días se encuentra internado aquí en el hospital Rigoberto Caballero. Él, con el sueño de convertirse en agente de la Policía Nacional, pero que en un confuso episodio terminó internado aquí en terapia intensiva. Él, y hay que recordar que estaba en el curso de policía en el colegio de policía, en este caso de la ciudad de Coronel Oviedo, y estamos con los padres, estamos con don Diego, estamos también con la mamá, para conocer un poco también acerca de su estado de salud actual. Eres, don Diego, para recibir la diagnóstico o al menos la informe médico para este día. Sí, lo recibimos, sí, cada día siempre es lo mismo. Hay policía y esperanza, acá es para donde hice, acá es para los pacientes, y ahora acá es para el Z-Covid, y por cutas, y grave, sigue grave en terapia este día. No me dicen que hay respuesta positiva a este día. ¿Y me voy a tener sedado, inconsciente? Inconsciente, oye, total, me ha sedado, jajer, no, te iba a ver, a... Y estuvo la hora de situación, la legal, ¿me da? ¿Más responsabilizado en dónde? A la responsabilidad, a mí la institución del colegio de Oviedo, lo permitía a cosas y cosas, oye, pues, a la hora de denuncia, como corresponde. Oye, Pepe, la mamá, la hora de Corea, que sube, la... Oye, pues, acá, autorizada, oye, pues, a la hora de denuncia, oye, pues, más. ¿Eres, supuestamente, la doña descompensa, o de Mayaland, de la doña? Oy, este timón, yo voy a sacar a pedía, pero a la de Pia, a la de ella, pues, a los años, y a la doña, y a la de ella, entonces, o no, o se apartara de sube, o de Corea, a sube ahí. O voy a hacer, a Ita, que no he atado, también a la de ella, o deW isolation, oye, o a sube ahí. O, pues, hoy yo voy a seguir, oye, o, a la... Oye, pues, píjalo, que sube. Opepe, ¿y no, 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 ni? Sí, pero ¿y no, 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 ni, la denuncia, la pende, denuncia, ahí, por eso? Sí, pero ya pongo las denuncias que corresponden a esas, no, cuando te lo jodan, o lo declaran, que el día de hoy, gobierno, de ahí, cuando yo le envase a lo jodan, pero ya le dio notificada a lo jodan, no. ¿No pudo recibir más la asistencia de parte de la autoridad? No, no, de parte de la autoridad, ni me tiene autoridad, ni porque ya había vendido a este día, hubo que ver comisarios, el día que la ULA, en el peyero, no era el sistema nacional, hubo que haber, nunca más, no tenía asistencia, no recibí la asistencia, no recibí la IP. ¿Ningún tipo de asistencia? Ningún tipo de asistencia de la autoridad. Oye, alejado, le dije que lo haya acercado, le dije. ¿A ver, profesor, o ella es responsable en la Janierepe? ¿Profesor? No, 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 en ningún momento, ni a veces, ¿cuándo voy a ver? O hubo el comisario de los videos, o pesado, pasado, pero hubo P.A.P. allá. Pero la cámara de escuela, yo colaboraba en la Jeport de Mosaure dos veces más de escuela, pero a la escuela llegué. ¿Más en la P.L. Ureco van a dar un día? ¿Más en la P.L. P.L.? No, 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 no. Ahí está, entonces, también las declaraciones de la familia del joven Hugo Domínguez, 20 años, 20 años tiene el joven, se encuentra internado ya aquí hace 17 días en el hospital Rigoberto Caballero, luego de aquel episodio. Quedamos al pendiente de la evolución de este joven y, por supuesto, de cómo va avanzando este caso en la fiscalía. Hasta luego, Leila, gracias.